Música Hola que tal soy Angeli que nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao y a otro lunes de belleza En esta ocasión pues les voy a mostrar algunos productos terminados de belleza Pues por si les sirve alguna recomendación ya ven que de repente andamos buscando algo que nos funcione O pues también saber si algo no funciona Y pues sin más rollo vamos a empezar directamente Ah bueno antes de eso les quiero mostrar, déjenme lo tengo por acá El labial que traigo en uso, creo que en varios videos si no es que me van a ver con este labial Que es de los que compré en las tiendas de chinos, es el número 6 Que pues de hecho ya se le está borrando lo que era el gatito Porque pues si le he dado uso, entonces pues igual Miren es este color Que pues ya me lo están viendo aquí Me gustó mucho Entonces pues de repente traigo estos labiales Que si les doy uso Aunque parezca que no Pero me encantó, me encantó Y bueno, vamos a empezar Primeramente pues aquí sale Lo que es este pegamento de Huda Beauty Que es la imitación de Ay, otra marca que se llama igual Pero creo que se escribe diferente O no sé si sea la marca original Pero fíjense que este No, de plano Lo alcancé a utilizar dos veces Y ahorita que pues me quería yo poner mis pestañas Según yo andar más producida Ya el pegamento como que se quedó adentro Y no quiere salir Entonces este no recuerdo cuánto me costó Si 20 pesos No recuerdo Pero la verdad pues fue dinero tirado a la basura Porque solo lo utilicé dos veces Y se siente que tiene el pegamento Pero no quiere salir Miren, no quiere salir ni por nada Entonces pues igual es un producto Que no lo volveré a comprar Porque fue dinero a la basura Entonces pues igual Para que lo chequen Por si lo llegan a ver Otro que también ya tiene tiempo Que se me terminó Pero pues no voy a poder hacer estos videos Es este spray de Quaid Que es fijación normal Pues igual Si me gustó Pero pues lo dejé de utilizar Los sprays por lo mismo Con las decoloraciones de mi cabello Como que siento que se me resecaba mucho Y esto hacía que se viera Más reseco Por lo mismo de que no es No da como un acabado natural Un aspecto natural a tu cabello Pues si me ayudó mucho Si me lo sostiene Pero no le da brillo Entonces el único detalle que tiene Igual es un producto Que probablemente vuelva a comprar Por si pues se hace uno peinados Pero pues yo casi no me peino Así que pues como ya encontré Una crema así más Este Que me ayuda más Entonces pues igual ahorita tendrá Pues dejar un rato de consumirlos Entonces pues igual Ahí está su consideración Es un producto económico Este me costó como 30 pesos Entonces pues igual Para que lo chequen Las que son fans del spray Pues aquí está este producto Y continuamos con este champú De la marca Bio Vital Que No lo volveré a comprar Este me costó 10 pesos Pero no hace nada Pues no No te ayuda ni nada Y de hecho no hace nada de espuma Entonces pues no me gustó para nada No lo volveré a comprar Lo bueno es que la compré En presentación en pequeña Entonces pues Pues no No me gustó Realmente no hace nada Por tu cabello No hace espuma Entonces no te lo deja ni suave Nada Haz de cuenta que no te pusiste champú Entonces pues igual Es un producto que No volveré a comprar También estuve probando Que de hecho de esto Si me terminé Dos Estos me hubiera encantado Hacerles una reseña Pero la verdad Ya hay muchas Entonces pues Igual mejor se los pongo aquí De una vez rapidito Son estos de Lady Natural Que Pues yo no los he encontrado Todavía en la presentación Normal Pero si me gustó mucho Este es un desmaquillante Bifásico Reafirmante De labios y ojos Son muestras gratis De hecho tenía tres Pero ya Tiene el otro en base Porque como los compré Venían gratis Con algunas toallitas Entonces pues igual Si Bueno ya voló Si me gustaron Realmente si te quita Lo que es el maquillaje A prueba de agua Obviamente pues Si tienes que esperarte Un ratito Pero si Muy bueno Me gustó Lo mejor Que no te deja así Todo como grasoso Entonces si Si me gustó mucho Este desmaquillante Y pues es algo Que si lo veo En su presentación Normal si lo volveré A comprar Porque pues es Un producto económico Y funcional Entonces pues si Me gustó También otro Que volveré a comprar Es este desmaquillante También de Lady Natural Este es desmaquillante Micelar Dice que remueve Maquillaje Limpia y elimina Purezas Tonifica la piel Sin resecarla Y es para todo tipo De piel Este también me gustó Aunque este nada más Es para rostro Si quita bien El maquillaje Lo que me gustó Es más la presentación Que es en dosificador Así que este envase Probablemente lo volveré A reutilizar Con algún otro desmaquillante Pero ahorita Como tengo otros productos En uso Pues no voy a comprar Hasta que no me los termine Porque si no No les da un uso Ya nos conocemos Como mujeres Así que Me esperaré Por lo pronto Yo creo que el desmaquillante Que tenga Lo voy a vaciar En esta botellita Porque realmente Es muy funcional La presentación Este creo que me costó 40 pesos Y la verdad Pues se me hace Muy económico Y funcional Así que igual Pues si me gustó Otro producto Que déjenme Voy a agarrar Los que tengo Por acá Que ya son poquitos Es esta crema Gel De Fuller Si no me equivoco Es de la marca Colorful Ah no Si miren si es de Fuller Acá dice Esta tiene tiempo Que la había comprado Pero no la había utilizado Por lo mismo Que tiene unos productos Y no los utilizas Pero me di a la tarea De usarla Y terminármela Es una crema Corporal Obviamente Esta la compré Mucho antes De que yo empezara A hacer videos Ay huele Muy rico Y por qué Creen que la compré Porque esta Es aroma Cereza Entonces lo que Traía era como Un gelecito Miren aquí Viene un poquito Del gel Y traía lo que Es esta crema Rosita Venía dividida Así a la A la mitad Entonces Salió muy bien Me gustó mucho Es muy humectante Huele delicioso Nada más que Hay que revolverla Con el gelecito Porque la crema Como que no se absorbe Muy bien Así por si sola Pero ya cuando le pones No, o sea No lo mezclas Sino que tu agarras La mitad de gel La mitad de crema Te lo untas Y se siente fresca Se siente rica Humecta Muy bien Entonces Huele delicioso Como les digo Ay Yo con este aroma Me vuelvo loca Me encantan Todos estos Así tanto Probar estas cosas De O sea De comida De este tipo de frutilla Lo que es cereza Fresa Frutos rojos Y demás Entonces salió este Y la compré Esta me costó 40 pesos Así que pues igual Si algún día Vuelvo a tener Distribuidora de fuller Pues la vuelvo a comprar Y por último Tengo estos dos productos Para cejas Que Los compré En las de 4 cosas Por 50 Si no me equivoco Ya tiene tiempo Que compré Este lapicito No sé si lo llegué A ocupar En algún video Creo que sí En el video De maquillaje Por 100 pesos Si no me equivoco Pero creo que Este sí me costó 15 pesos Si miren De hecho Aquí viene Después de que lo destapes Dura 12 meses Pero no me duró 12 meses Este no Pues no tiene El año Que lo compré Nada Al principio Funcionó muy bien Pero ya se secó Miren Ya está totalmente seco Es muy poco Y creo que mi mamá También le había yo Comprado uno Y también Pasó lo mismo Miren está totalmente seco Al principio Si pintó muy bien Pero ahorita ya Nada Entonces este Producto no tiene Que será Tendrá como un medio año Que lo compré Y pues Realmente lo he utilizado Muy poco Y se secó Entonces pues Igual es un producto Que No lo compraré En su precio normal Porque creo Que este lo compré De oferta Y comúnmente Cuesta como 30 pesos Entonces pues Igual es buen producto Pero como les digo No dura nada Se seca Entonces pues Ni modo Ya no lo volveré A comprar Otro producto Que me encanta Pero desgraciadamente Esta vez me salió Como que se resecó Mucho Y de hecho también Mi mamá me dijo Lo mismo Porque yo le compré Este producto Que es el Como el rímel Para cejas Y pues ya saben Que es de mis favoritos Pero esta última vez Salió reseco Entonces lo más probable Es que voy a buscar Este mismo producto Pero de otra marca Porque no sé Si será que Ya me tocó La mala suerte Pero me encanta Este producto Mi mamá dice Que también le encantó Entonces ando buscando Creo que Jade También vende De este producto Pero necesito ver Que pues si me conviene Porque la verdad Si en Jade Viene un poco más caro Y aún con mi descuento Pues como quiera Me dele un poco el codo Pero pues igual Ya veré Porque realmente Es muy buen producto Y pues es una lástima Que este último Si me haya salido reseco Pero me gusta mucho Entonces pues igual Ya veré Si lo vuelvo a comprar o no Y pues esos fueron Todos mis productos Terminados por el momento Hasta ahorita Igual pues ya saben Que los productos Debería estar tarde Nomás en terminárselos Porque pues igual Pues no se maquilla uno diario O igual son productos Que pues duran más tiempo Y pues ya saben Que si les gustó este video Los invito a darle like A suscribirse A seguir compartiendo Y sobre todo Que no se les olvide Activar la campanita Para que no se pierdan Ningún video Y como siempre Yo me despido Deseándoles un excelente día Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!